el 27 de junio al 3 de julio, vamos a ver los videojuegos más evidentes, en décimo lugar el fórmula 1 2022 edición champions, es decir la edición gorda la que te trae mucha moneda y coche de seguridad conducible, pilotable, no es lo mismo pilotar que conducir en noveno lugar el rast, en octavo lugar el tin y tinas wonderlands, en séptimo lugar el monster hunter rise en sexto lugar el f1 2022 edición estándar que es la verdad vamos es que este es el que hay que comprarse gente el champions no sirve para nada vale no sirve para nada pero bueno en quinto lugar el dnf duel en cuarto lugar el raft y luego en el podio mucho ojo que tenemos el tercer lugar la expansión del monster hunter rise el sunbreak y luego en segundo lugar tenemos que en realidad el videojuego más vendido steam que es el monster hunter rise hombre el champion es carísimo tío el champion es carísimo pero ya os digo que vamos a mí personalmente no me vale la pena por un coche conducible y más moneda no me vale la pena vale porque yo para qué quiero conducir un coche de seguridad que alguien me lo pregunte para hacer contrarreloj en yo que sé en abu dhabi hombre si si te lo compras a media vale tú lo has dicho si te lo compras a media y uno tiene la plataforma next gen y otro all gen si vale ese sentido sí porque te deja te deja actualizar lo gratis pero tío realmente si te lo compras por ejemplo para pc o es para ti solo realmente te interesa el estándar lo tengo muy claro porque vamos a mí personalmente como ya digo a mí no me mueve a mí no me mueve comprar gastarme un pastón para simplemente gastarme 10 o 20 euros más para conducir un safety car y tener 500.000 monedas lo siento mucho vale no eso realmente luego no te no te aporta nada vale no te aporta nada de si jugando ese videojuego no te aporta nada como tal lo que te aporta es tener tu fórmula 2 y tu fórmula 1 y tu modo carrera tu modo online y tu modo contrarreloj y todo lo que trae vale eso es lo que te aporta con por supuesto los pilotos de 2022 y los equipos de 2022 y las nuevas reglas vale eso sí mola es lo que realmente importa del videojuego que para algo está y bueno chavales luego en primer lugar tenemos la steam deck vale la steam deck que ya dijimos que se va a adelantar lo que parece que se ha solucionado un poquito un poquito el tema de la escasez de componentes así que oye pues mejor no mejor bien esa es la lista de videojuegos más vendidos de steam en esta última semana vamos a ver